Un comité de desarrollo profesional docente que nace de la necesidad de las falencias que los mismos profesores sienten que tienen en su formación profesional y que hoy se conformó para trabajar en el diagnóstico que permita dilucidar cuáles son las necesidades educativas y de perfeccionamiento. Y pretende precisamente generar un cuerpo docente que no solo hable de nuestra historia universal cuando tiene que hablar de nuestra historia universal, sino que también lo haga con pertinencia de nuestra propia historia local y regional. Estos consejos, estos comités nacen directamente de las necesidades que los profesores manifestaron en las conversaciones que tuvieron en el Ministerio de Educación, como también en cada una de las regiones, de un perfeccionamiento que esté dado dentro de un contexto propio de cada región para enfrentar las necesidades educativas que tenemos en cada una de nuestras comunas, en cada uno de nuestros territorios, en cada una de nuestras regiones. Esta iniciativa está enmarcada dentro de la reforma educacional y uno de sus cambios es la formulación de estrategias y políticas regionales con contenido local a la hora de formar y perfeccionar a los decentes de la región. Comité será conformado por el Colegio de Profesores, Organización de Establecimientos Educacionales y la Asociación de Municipios de la Región y el Ministerio de Educación. Un trabajo que será distinto para todas las regiones del país debido a la diversidad de realidades e identidades de cada una de ellas. La tarea es levantar un diagnóstico real del presionamiento de esta región, de este territorio, construir un desarrollo local para poder acceder los profesores a un presionamiento pertinente, situado, descentralizado, que responda a las reales necesidades que requiere esta región. Sus particularidades, con su diversidad, que son distintas a estas regiones. Rol y capacidad de los profesores, que resulta ser uno de los ejes de esta reforma y que fueron ellos mismos los que tuvieron la injerencia para lograr una nueva política docente y educacional, que quiere lograr que estos cambios lleguen al aula y se instale la formación de los estudiantes y provocar un impacto en su educación.